¿Te faltan mil para la EBR? Solo digo que Juanfra es un pendejo Yo digo Que confirmo Aparte, Chesafi, te moriste que haces el mismo tipo Que Juanfra y te tardaste años en revivir Yo ya estaba listo Cuando se acabó la partida estaba en la puerta Ok, entonces ya a la otra Que le pueda dar no lo voy a dudar Entonces no me culpen si me culen Es que si le das cuadro Desaparece todo Por eso, pero la otra vez hice eso Y me culieron y acabo la partida Y me dijeron no hubieras aguantado Porque faltaba tiempo ¿Nadie fue por la cabeza? No, yo voy Yo que estoy haciendo Javier mono Chesafi, no agarraste la pieza del paca puncha El peca punch No, chesafi Oh no, hay lag, hay lag Hay lag, van a salir Van a salir Van a salir Sí, mué Claro que sí Claro que sí Completamente ¿Puedo fallecer? ¿Puedo fallecer? La verdad, no No, no Voy a fallecer Ya Pedro Ya Pedro deja de robar la internet Pedro ¿Qué? No, o sea, me pregunto por qué verga dijo que era usted que le robó la internet Nadie abrió el portal No, no me acuerdo No, o sea, mal Póngala 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 No, huevo, puto ¿Adónde? No, 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 no ¿No pasó, cueva? ¿Qué pasó? No tengo una duda, ¿a dónde está Zafi? ¿A dónde está Zafi? ¿Por qué? ¿Kim Jong regresando del gulag? ¡Cuámbro eres un pendejo! Yo me acuerdo de Analba, yo si se quien es Imagina te abre el portal del inicio ¿Han visto el video del wey que tiene como el cabello largo y de colores y dice Me vengo El parón lo que buscan en youtube tiene canciones muy propias Eso es lo que me dice profesora, porque no juegan con el niño nuevo, el niño nuevo Te revivieron cabrón Es que... ¿No ves que tengo un revive o qué? ¿Para qué querías que te revivieran si te ibas a salir, tonto? Porque no lo he dejado del dinero Verga bro, que no te cule, eres un manco No me haces el transporte, ¿o qué anda? No puedo usar el portal Van a iniciar una partida de Beast por accidente en solo, así que esperen, ya voy Este papo, siempre la cagas en algo Que no le das cuadro a la computadora a tiempo Yo literal cuando te vi aparecer, te vi muerto al punto de un segundo wey Creo que literal aparecí Aparecí Y luego me aparecieron como catorce phantoms en la cara Y me me dijeron ¿Les parece si hago la Venom? No Ocupo un phantom para eso Ocupo un testiculita Pumpera Líquitos De que sirvieran las putas venas Acabo de ver una publicación que dice Esto va por mi cuerpo Cada comentario es una jalada de Riad Es de Crespo, ¿no? No sé que hasta ahora Crespo lo subió su Seguro es de Crespo Crespo lo subió su estado ¿Qué tocó ir forne o paja? Mi ex en su quinta relación, yo ¿Qué tocó ir forne o paja? No, era de los estados de mi ex y los míos, ¿no? ¿Cuánto veías acá? No era... Hay... Conmame que dice Prefiero Kawama en mano que pinta en el lano a la verga Sabías con la orilla Había uno que... Ofendidos ¿Quienes agarrando dinero ya? Ya me salí dos veces, Safia Amarillo Si no solo la verga Tiene salido de eso Tiene salido de eso Tiene salido de eso What the fuck Yo sigo dejando dinero aún A ver... Juan... Juan, dile a Safia ¿Cuántos tiene que salir? ¿Eh? Dos ¿Cuánto tienes que sacar? ¿Cuánto dejas en la primera? Veintitrés mil ¿Veintitrés? Tienes que sacar sesenta y ocho mil ¿Ves cómo te saliste solo una vez? Dejaste veintitrés nada más En la primera estúpido En la primera Seguro A verlo El pastel para jugadores de Free Fire Seguro El pastel para tu El pastel la mande mal, la mande mal Puta Brooklyn ni mierda de cobro Brooklyn volves a pasar un ron de culeo Pero... A ver, a ver, a ver ¿Por qué la borras? Es el mismo Uy, mi primera arroba creo que es... Brooklyn Aaaa, no Vea, vea, crezco Yo creo ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? Bro... ¿Tú también? ¿Tú también, papá? Vambá, no sabía que jugó a Free Fire Ayer Ahí, eh... ¿Para cita dinero del juego? Güey Ah, gasta dinero en el juego Me lo admití a mí A mí también ¿Ese fue a Fino? Ah... Yo tengo grabado que... Ese güey le ha metido dinero a Free Fire Jajaja Ya, eh... Dinero... Jotus... Espero... Espero... Que a mí me... Dejen... ¿Tú me intereses en el 8000, no? Se lo come con tu ibola, tra... Y saben, ¿sí? VINTC SK con Instagram Pinche juanfra siempre hace chistes de Free Fire Y es... Y ese es el único que le va a... WTF W Grenche juanfra, ya... De mil... Le valió madre que lo tumbaran en tal de seguir apreciando dinero Más dahס Pinche juanfra, de lo oles que están imbéciles caras Jajajajaja CE 주anfra, güey Han de mo improved, tengo... Chola Y esta tu DUDA Y si estás abriendo dinero y te valió madre que te tumbaran No estaba agarrando dinero, estaba aquí Te vendo dinero ¿Qué te vas a agarrar en lo suyo? ¿El perfil lo que es? No, a mi me falta acá Hombre, te vendo dinero ¿Cuánto? Me faltan 30.000 Eso lo voy a agarrar hasta 20 Vas a tener dinero para mejorar ¿Te vendo dinero o no, homfra? No ¿Qué dijo precio? Ya le dije 5 pesos Y yo le doy 4 Yo se lo doy a 2 El bote está en el juego a Free Fire Kendall ¿Por qué el bote? ¿Tienes creíste? ¿Ya tienes caras cargadas todas a caja? Ya, ya la tengo cargada A ver, activo cargada temporal ¿Tú cómo sabes eso? ¿Quién carajos? ¿Por qué la banda de Raider? ¿Quién carajos es Cristian? Ah, el Cristian es el panda El panda Ah, what the fuck ¿Se llama Cristian? Pinche... Cristian Ronaldo La verdad Y Brooklyn también La Free Fire Todos a caja, todos a caja, todos a caja Yo tengo al zombie, maten todos a caja Ahí ya están todos en caja No ¿Veis? Ah, no No Estaba sacando dinero Ahí vi una caja Ahí, a la derecha ¿Qué estaba pa' ver? ¿Qué estaba pa' ver? No, 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 vale Alastacio, alastacio ¿Ya está? Ahí va, una Dos, tres Hola, lindura Alguien se cambia a Movistar Los empleados Familia, hoy se come Cuando alguien pague el Windrad Bowler Uh, P90 y Kendall ya hoy con esto Me alegra cuando Brooklyn dice eso Y dice la Panas, yo tengo arma de igual Alguien que me salió Brooklyn, Brooklyn Mejor llevo a Tattooed Que esa madre Si hace más daño Que todas las armas juntas Del Infinite Warfare Ver Panas, adivinen que me salió Uh, Venom Ya, con esto Walter, Mercado es testigo De esa tragedia Ja, ja, ja Y tengo el audio Del nacimiento de Walter Kendall, Venom Y Pon el audio Luego Uh, uh Au, veo Kendall, Venom Y P90 Recarga las Brooklyn Brooklyn recargas Con 3,000 puntos Por favor ¿Eh? Kendall, Venom Recarga los mensajeros Con 3,000 puntos Antes de mejorar Ah, ok, ok ¿Dónde está Esa madre aquí? En el cine Al lado del dinero Al lado del dinero Y si les dijera que tengo La Ravage La Rao y la Osa Oye, porno Puedes agarrar el dinero Que sobró en el banco Tienes pura mierda Tú, Zafi Otra vez, cabrón Yo traigo Mauler Mamot Literal Me salió el mismo Loot de la partida pasada Yo tengo de bien Loot que Promping ¿Por qué no te vas, Promprom? Porque estaba No, no estaba disponible Entonces solo le falta a Magneto Me cago en la Solo falta Solo le falta a Magneto Y a Zafi Bueno, encontrar Armas Vamos Yo tengo el mismo Que Promprim Ese vato dijo Que eran Dos Que eran Tres o cuatro cosas Y nomás Dejo dos Ey, Magneto Te dejé cinco mil No, dijo tres Sí, dijo tres Ya me cubrió la sala Ya me cubrió la sala Ya arreglé mis cartas Va a haber mejorado Ah, voy a mejorar Si no regreso vivo Magneto es gay Pedro es un mamón Zafi No sé, es gay También Juan ¿Quién está mejorando tú, Juanfra? ¿Quién está mejorando tú, Juanfra? Yo en la de inicio Yo en la de inicio, Juanfra 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 Tengo diez segundos No sé si No sé si alcance mejor Mis tres armas, Juanfra Ahí se da Ya de inicio, Juanfra Ahí a Brooklyn Y si ¿Cómo es toda esa peda masiva, güey? Acabo de salir el Phantom Y no me estaba siguiendo, amigo Ah, me está siguiendo a mí Ah, ya lo llevo al inicio Yo se callo, güey El que estaba cuidando al zombie Yo tengo a Phantom al inicio Yo tengo a Phantom al inicio Me cago en lag What? Ah, ah, güey, ah, güey Ah, güey, me encanta, me encanta, me encanta Perder la Venom, me encanta Va ¿Y te rías de Raider, no? ¿Por qué? Porque se moría cuidando al zombie Yo no estoy cuidando al zombie Y yo ahorita me dije Cuídenme, güey, a la sala ¿Les valió tres kilos de pene? Es que estoy grabando Es que estoy grabando Y lo van a escuchar Y me voy a cagar en toda su puta vida Güey, güey Yo estaba en el pack a punch Y así que yo no podía Ya maté al Phantom Ya maté al Phantom en el inicio Y te rías de Raider Es el otro puto sordo de mierda, cabrón De que nada del inicio lo mataste Este... Justo enfrente de la computadora, güey Ay, me está abriendo la cabeza Hola, Prim, Promo Qué puto loxen Ya se me recargaron mis tarjetos otra vez Hola, Prim, por... Ay, mi chavos, esto está la madre Hola, Prim, por un Pim Ay, me pendejé Promo, Promo Ya tengo Ganga otra vez, ¿lo activo? Espera, espera, espera Voy a caja, voy a caja Voy a caja, voy a caja Ya estoy en caja A ver, vaya en la caja todo, Sofio Amarillo Que estoy un puto ciego Ya me llevas Voy yo A ese güey, verga, me vale ver Te digo, te digo, te digo que... Que... Que tengo Te digo que tengo Mounder En Mule Kick tengo la Venom Y tengo una guitarra Y tienes qué? Ahora una River ¿Qué te digo si te mueres primero? Qué trocico Quiero Kendal Solo uno más podrá conseguir la Kendal ¿Quién será? Tú, 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 tú Tú, tú, tú Mande ¿Qué cosa? Huleao Huleao No El crao hizo Ni hemos hecho las X, ¿me dan cuenta? Oye, maneto Vale, verga, ¿no? Ya te dijimos, cabrón Corre, Zafi Ya se va a acabar Corre, Zafi Ahorita gana Se tocó por la basura acá Vamos a las X Yergi 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 Chiren no quiero jugar Chiren no quiero jugar ¿Eh? Chiren no quiero jugar ¿Por qué? Por qué Rápido, ahí Voy a agarrar un... Acabo en lag dos No me ha salido nada bueno en dos rondas seguidas Digo, en dos partidas seguidas No te cagas en lag No te cagas en lag No te cagas en lag Ya me cago en lag Literal, disparé hace media hora Literal, ya estaba viendo donde estaba Zafi Y escuché como explotaron las balas que disparé atrás del porro Yo tengo una granada imbécil Ah, ese huevito Entonces por qué no explotaron los balas que disparé antes igual Si hubiera sido una granada ¿Eso adivino? ¿Eso de activation acaso? Estoy diciendo... Tengo tanto raja Ok Zafi ¿Qué? Zafi agarra la granada ¿Cuál? Ah, huevo, él es ese quien nos duró todo ese pedo Ah, tú tengo regalo temporal Tira un atún 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 Zafi Casi lo saca nadie Ah, pero prima Ahí vas Paz, prima Ni siquiera la agarras ¿Cómo no? No la agarras, pasas por abajo La agarré... ¿Está en el inventario o no? Creo que la única vez que hemos fallado este panzo fue cuando tú la cagaste en mi trompa Ah, en efecto, güey Armas de mierda, me han salido toda la perra partida Ya está Abre el cuarto, Juan Pues, Afibelo, bueno, en esta partida tienes más probabilidad No, lo bueno es lo más pendejo, que es un puto Magneto, es una puta mamada No, perdón, no te has dicho nada El hijo ofrece si es pendejo No, yo no te odio No, yo no te odio, pero bueno Pensé que... pensé que lo amabas, güey Te amo a ti No, si a ti ya soy hetero Mis huevos son heteros Oye, porro, ¿qué salió en la cosa esa? En la tuberías Es este, el mismo del rombo Su arma es el rombo Ah, ok, ya sé Por el... por el... Por el... Por el... Por el... Por el... Ey, 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 ey... Ey, 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 ey... Ey, por favor, ya... Creo que, creo que es el del inicio, eh Creo que es el del inicio, eh Creo que es el del inicio, eh Es que no me da nada esta puta coja de... La... 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 El del cuartito es como el más, pero... No, no es como un más, o sea, es como... El que es como una cruz, pero hackeada, ¿entiendes? El de la ronda pasada Sí No, ese no La... Las... Las flechas del medio va a cierta Ah, el que es como un... Como un común Ajá, algo así Es como... Como un... Sí, yo creo que es el del inicio ¿Como un... 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 ¿Cuál salió en el... ¿Cuál... ¿Cuál salió en el Phantom? Sí, no es como un... 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 Flecha para... A ver, yo tengo... Eh... Si es una flecha para... No es esta Uh... No, no es esta Eh... Creo que confirmé mi teoría de que es la del inicio, ¿Como? Sí es la del inicio, ¿Como? Seguro Es esta de aquí, ¿Como? No, no es ¿Por qué no? Porque nos falta el que es como un palito Es como un... Es como... Es diferente Es como un palito Y... Es ese, el primero No, es de... Eh... Si ¿Si? ¿Es el que traigo yo? No es el del Phantom No es el del Phantom ¿Quién es el del Phantom? ¿Quién es el del Phantom? Por eso te estoy diciendo que es... O sea que es como ese símbolo, que está hasta arriba ¿O no? Ah... El que está hasta arriba o el que está en... Abajo, el segundo Arriba, arriba, arriba Arriba Pues ese también está en el primer... No, no está allá Es diferente Si está ¿Y ese no? Si Ah, no más Dos Tres, cuatro Ok Primero el que tengo yo Después el Diamete Kudasai El del Phantom Es el... Diamete Kudasai es el dos, ¿verdad? Es el dos Ok... Ok... Y el otro que falta es el cuatro ¿Cuál es el otro? Ok... No, si, arriba, agarre Es este Ese es el de afuera, ¿no? Ah... Yo lo pongo, yo lo pongo Yo lo puse De este dije Bueno pues, voy a hackear Tengo literal... Tengo literal una hoja con... Nacionaliza literal de los... De todos los símbolos que han aparecido en todas las partidas Que hemos jugado Especial Ya sacaste el botón... Ya sacaste el botón... Ya sacaste el botón... ¡Se quemó tu botón! Lo que no es como... Lo que no es como... Traías Tienes que posar rondas al principio Y vas a meterse un paso Ya está tu botón... Y aplasta el botón Punta la caja Que ocupo algo mejor que una M1 Yo, si esta fiamarillo esta abriendo caja No te recomendaría que preguntes por la caja Te la dejo, te la dejo Te echo porras Es que Perdón, Samus, perdón Perdón por reírme Está aquí Te parece bien una y una No Cambia de armas, te parece bien una y una ¿A quién le hablas? ¿A Zafi? A Zafi Bueno, que no le parezca bien así el agua ¿Por qué no habla ese gay? Porque se lo va a culear un zombie Zafi amarillo, ¿por qué no hablas? Tú sigue, Zafi Tú sigue Oigan, des O sea, los que no sean Juanfra Llegando a la boss fight Se activan Se activan el evadir No, Cruz Creo que nadie lo tiene Ah, bueno, entonces tú Magneto Te activas el evadir Entrando a la boss fight Te he visto Y este ¿Qué te se iba a decir? Y tú, Juanfra Después de que te ibas el escondite, cabrón Te activas el estímulo, ¿ok? Oh, qué más, tío Ok, Master 69 ¿Qué es la panas de escultar? Para que spames las que andan Mientras corres, güey Y es Te vas curando No, ¿por qué me deslizé? ¿Por qué? ¿Qué pasó con tú? Para que le de gays, para que le de gays, para que le de gays Para que le de gays Vamos a sacar la cabeza Ya, hay que llevarte a tu forma Ya, la tú Ok, vamos Espérenme, espérenme, espérenme ¿Quieres kendall no? Cubre con la kendall No tengo kendall, yo Al porro, al rompe el diablo El mío cubro a Daffi Eres una ayudadita Ah, no, pues Papulín, sí Pero ahí vienen zombies Zombrín, atento a la puerta Ahí viene Ya que se se ve ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Easy pease ¿Ya está? ¿Qué tal? Ya entré en el rey Pueblo Puesta ponida Creo Espera Ponida Sí, ya está ponida Ahí se acabó la munición infinita Wow Ya nada más falta en magneto y soft armor hoy Yo voy a aprovechar y voy a estar haciendo kills con el entangler para mi desafío Escuché un ninja ¿Es un desafío o es para la tarjeta de visita? Es un desafío Escuché un ninja Cuidado y crees porque son ninjas, cabrón Y no los matas con esa madre de un Perdón, moreto No te preocupes Vas a morir Ya nos estoy matando para la próxima armada Atlas Sería gracioso que pudieras levantar el cadáver de los zombies con el entangler Para qué chica va a servir Nada, sería gracioso No dije que sí Los podrías usar como armas y los tiras hacia otros Como las almas ¿Me perdonas? Recarguen Ah, lo agarró ese pendejo Te odio Me ha deslizado, perdóname ¿A quién le hablas a él o a mí? A los dos seguro No, me compré la No, me compré la No, no perdí ningún nombre importante Y abrí la puerta y me compré la estadio Ángale el alma a los zombies No les hacen daño No los mata Sí les hace daño Tiene que ser de más lejos Sí los mata, idiota No los mata Ya viste Sí, pero tiene que ser de más lejos Y a una bolita de zombies No solo A ver, es Vamos a comprobar si es como No sirve Está mejor que lo que trae Soy rapidísimo, mamá Soy un negro rápido ¿Qué pasó, papá? ¿Te imaginas? No suelen ninjas en la voz Ahí está, ni el de otro Tres, ¿por cuántos escondites te queda? Uno, este es el último Jajajaja A ver ¿Cuántas a vi? Este es el último Escóndite Eso, mamá Ya llegué, imbécil Ah, no te vi No te vi llegar Ay, prón, prón, necesito tu ayuda Porque tengo la Necesito tu ayuda No sé si sabías Tienes lag ¿Ya viste cómo se mata zombies, pendejo? No Sí mata Pero no la sabes usar Es que aparte Si te las lanzas muy Si te las lanzas muy cerca No los va a matar La tía Tienes que ir de lejos Voy a mejorar mi mauler Sí, lo sé que está ahí Voy a mejorar mi mauler ¿Qué tiene esa parte de la mauler? Eh, vename la trasera Y una M1 Ay, güey, ¿y tú, Zafi? ¿Te imaginas que la M1 mate a los A los A los rinos A los rinos normales De un balazo? No quieres saber No le No incites a este güey A que se la lleve Para hacer el experimento ¿Tú, Zafi? ¿Qué tiene? No quieres saber Porque de verdad no quiero Ya consigan Kendal Se me sube La ponche de su hermana Puto que parió Esta puta Que parió Esta puta Perra del hijo Puta perra Puto Eh, no le intentes Putos Willard Putas Wild El hijo De la gran Puta Eh, te voy a dejar dinero A ti, Zafi O a quien sea Pero ya Para que saquen Kendal Esa fecha De de 4 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 De 5 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 Otra vez Si A ver va Ya me regalo temporal Ya, ya lo hice Ya lo hice Ya me regalo temporal Tus tarjetas Imbécil Oigan hay 11000 En la cuenta Negros Zafi Lo sé El dinero El dinero Que está aquí Es mío No sé Sacar Bueno, ya Ya recargué Mis cartas Llevo 40 kills Con el entangler Nada más Estoy esperando A que se carguen ¿Dónde está la caja? Pues spamea Spamea tú Para que le cargues La ganga Ah, bueno No es para que Le picas Imbécil A ver Cuando tienes que sacar La ganga No le spameas Pero cuando Cuando no Y tú ¿Por qué no cargas El regalo temporal Imbécil? Así que aquí Somos una y una Ah, ok No sé Pero ya recargaste Caratas, ¿verdad? Sí Voy a agarrar Los demás No se me recargan Ni madre Ya se me recargué Creo que con Si mejoro la Venom Ya se me recargan Las tarjetas Ajá Mejorando Armas Se te recargan En chinga Y así ya no gasto Tanto en caja Y Voy a mejorar A ver Ese longbow Juan 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 Que vos Ya mejoraste todo el doble ¿Qué? Ya mejoraste todo el doble Jueve perra Sí No se escucha Le daba a los dos panas Me acuerdo ¿Por qué hijo de pita? Sí, ya mejoraste todo el doble Entonces Juanfra ¿Me acompañas A picar de caja? Claro Pero este Proclin está cargando la ganga Cuando esté la ganga lista Creo que él esté conmigo Creo que necesitas De mi acompañamiento No sé Es como cada vez Cuando estás viendo Picar de caja Va a empezar algo bueno ¿Eh? Pues Tengo mucho lag Me va a suicidar Ya Al chile Yo voy a hacer un steam Cortándome las venas Ya neta Me cago en la puta No está fuera Yo creo que voy a hacer lo mismo Porque Tengo Mucho lag Ah El chile me va a echar de juegos Esto es una mierda De lag intenso ya Pero ¿Qué quieres tú, burdo? ¿Qué? ¿Qué preguntaste, Cruiso? Que si Ya Que si Estaba jugando Multijugado Déjamelo 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 Para que se me recarguen Para que se me recarguen Déjame 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 Para que se me recargue El regalo temporal Estaba haciendo el easter egg Wey ¿No estás escuchando? ¿Cómo voy a estar jugando multijugadores? ¿Dónde vas? Por aquí Vamos al chile No, no Vamos a echar de juego ¿O no? No, no, no No, no, no No, no No estoy sinustivo A ver la cabeza ¿Cómo vas? Mejor ya denle Mejor ya denle Ya casi va a la mitad Mejor denle ustedes Y pasamos de ronda Y a este se me recarga Más rápido Que darle Dándole Es que si se recargarían Más rápido Matando Si Pasan de ronda Pasan de ronda ¿Y por qué Juanfra le iba a dar? No le iba a dar Ya se me murió Ya pasan de ronda El que tenía el zombie Por todas Se recarga más rápido Matando Que esperando A que se quite la puta Lo tenemos aquí Tú Ey Tú Ven Picale aquí Cuadro Picale cuadro ahí Varias veces Por favor Picale cuadro Muerto ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Hay nuclear aquí Cuidado ¿Qué dices? Ya estás Para mí En un broclon ¿Qué? ¿Qué putas Se están haciendo? Pregunté Cabrón Ah, era para que me depositara Yo todavía estoy Pomeando al cuadrago Pero no me deja depositar Así que Ya tengo mis cartas Yo tengo mis cartas El broclon De cintas Voy activando el regalo Para tener cargas las cartas Deja que el broclon Mati Mordados Idiota Pocupentanle la mierda A ver Juanfra ¿Lo he matado? Juanfra, malo ¿Cuándo le falta Prompan? Ya casi Ya casi Cuatro Estoy en la nieve Y que tengo zombies ¿Y si cuándo hay que dejar zombies? Oh, está una kill Aplaza caja, 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 caja Ya, ya tengo la ganga Vayan a caja Se mangan a ver una aquí, cabrón En la calle Sí, pero ahí están Ya estoy en caja Ya está hanging a la temporada ¡Todos debes! Nosotros estamos T again Dos, pero nosotros Ya estamos 10 ¿Por qué no quejas caja aquí? ¡Combra, ven! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es una nieve Me voy Me voy, papu Ahora ya se ve en cuanto ya Ya Ahí va 1, 2, 3 Buena suerte a mis papas Hola papas ¿Tienes una Regine MX? Puto si no me sale en la quinta Tenías Puto si no me sale en la quinta Manchi Dispara en la cagaza Porno Zafi rápido Otra caja Ok, estoy comprobando la suerte de Zafi Amarillo Y me estoy dando cuenta De que entiendo por qué se quiere matar Mucha suerte tuvieron ustedes ¿Por qué? ¿De qué hablas? Porque a muchos Es que estoy jugando así Chao muchos Los arcaron de los servidores Pero de todos Hasta un amigo me preguntó ¿De qué pedo? ¿Servidores de qué? De todos De play De play De play De play Ah What? ¿Ese güey no puede jugar nada de play? No, no O sea Me tiró el servidor por 10 segundos Ah Y por lo que veo A muchos Con los que estoy jugando Aquí En las igualadas También Hay dos Hay cuatro personas En total Uno O comparten el mismo servicio De internet Y es una basura O Si fueron los servidores de play No creo No creo que todos Vivan en México Y compartan Oh What the hell Can a spin was that? Ese güey Con la escopeta No mames ¿Por qué la Kendall No aparece de inicial? Esa Para que fueron castre Conseguirla Para la voz Para el pan No existirlo ¿Cómo van ustedes Para? ¿Ya ganaron? No Ni preguntes A mí En serio Ya cállate Los hico Tranquilo Saffi Tranquilo ¿Cómo andamos? Llévate la BPR Y ya la ñunga Tengo la Titón No voy a cambiarla ¿Alguien me deposita? ¿A quién le hablas a mí? ¿Alguien me deposita? Más o menos Ya no A mí ya no me deja depositar Magritte Es que Ya no tengo para otra arma Y solo tengo la DM1 ¿Por qué el puto Pedro Nunca me conecta a chat? Espera A que pasemos de ronda Es una diferencia de Natron Day A ver Tengo a Mauler Ya tengo arma de balas Ya Entonces no importa Ya Te vas con esa Jotu Pero la tengo en secundaria ¿Alguien aparte de Juanfrey y de mí ¿Tiene la Venom? ¿O no solo nosotros dos? Yo tengo la Venom en tercera ¿Tienes la Venom tú, Sefi? En tercera ¿Eh? Que tiene la Venom en tercera Creo que hay cuatro Venom en tercera Pero no hay ni una Bueno Kendal no tenemos solo Creo que dos Dos Ajá Juanfrey y yo Yo tengo el bien Solo que el prompting Es como quieran Pero ustedes hay que seguir pasando de ronda Para que junten dinero Si no pues ya vámonos Mira si en la siguiente caja no me sale La Kendal me corto Un piste Un piste Mira y dice que activamos tres gangas Y no les ha salido nada Vanas Vanas Yo les voy a dar suerte Donde echa la caja A la rípera de tu hermano Y la puta que te parió En el teatro Tranquilo, Sefi Si te estresas vas a morir en Beast ¿Donde echa la caja? Yo no fui Yo me lo culie 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 Creo que alcanzo a hacer la Venom Antes de que nos dé la tienda La caja Es que no que ya tienes la Venom Tú Panas 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 No jalen No jalen de caja Vine a darle suerte Vine a darle suerte Yo no abrí caja Así que eso no es parte De mi suerte Si la vas a abrir tú Imbécil Porque yo les doy suerte O sea yo abro una caja Dejo la caja con suerte Y usted sigue jalando Déjame la Venom No mamá Me da suerte Panas Atentos Vengan al inicio Tranquil la caja Observen Miren Me acaba de salir la Mauler Deben las armas a ello Por eso yo les dejé la caja con suerte Eso me refería Ya tengo Mauler Hasta la verga Hijoputa Uy que suerte Está buena tu suerte Hijoprra ¿Qué les tocó? La escopeta La hauchera de mierda Tu suerte Quieres saber un dato curioso Pártelo por el ano Porque soy Porque soy Quieres saber Ufa Esa 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 Suerte Esa Esa Esos 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 La suerte De tu hermana La puta Que te parió Puta Joder Soy yo Acabo de ver Alguien con la Ever 800 No Es la Es la Widowmaker Pero es de la caja Voy a ver Yo la Ever 800 Siento Que disparó Muy rápido Como para hacer La Widowmaker Estoy haciendo Huiscos Es que tiene Disparo doble Mejorada No pero Pero salieron Tres balas No Dos Está en el centro Si te vas a comprar La EBR Si Si Compra Compra la BPR Mejor Juto Ah la BPR Cabrón Ahora te están Voy muy rápido Ríete hijo puta Ríete Me alegra que te rías Es malparido Kylestone Seguro Es Seguro Safi Pregunta Sergio Oye Juan Sergio Oye 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 Me tiras Venom a mi y me revive rápido Y viceversa Güey La caja se está aquí En En Nievega Oye 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 Se quiere ir conmigo en la voz, wey. Bueno, a ver, a dónde vine, wey. La DM-1. Ya le aventé Venom ahí en la caja. Tú tírale esa, vi. Pero sí, tú abrile. No hay problema. Esa es fuerte, ¿sí? Fuerte más que... La paraste de pechito, no. El Andy quiere balacer a su casa. La pereaste de pecho, color a... Ya está afilante de ahí, que verdad que se ve. Yo quiero el Magneto. O tienes el que está... Que quieres tirotearte a escuelas. Creo que es el Cruizo. No, yo no estoy silbando... El Cruizo. El Cruizo quiere hacer su... Pero tú es colear. Ya viste, el Cruizo. El Cruizo se quiere ir a vivir en Estados Unidos. Tú. 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 Tú te viste le06. Tú. Tú. Q. ¿Quieres que me vaya con la DRM... Para esta cosa? ¿D, E, E, R, I? No. Que otra alma tienes? ¿Maola? ¿O cuál? Da'ohle de Venom ya con esta vez se ve con esas la pasada amable pero la mano pero la verdad no tengo en tercero pero voy a ir a quemarme otra caja voy a meterme aquí vamos a quedarme aquí no somos en ronda 14 tengamos que dar o no como nos han querido opinar otra cosa si tú opinas algo en su opinión apresar a que decir porque me disparas crack hola por un prín Estos portales están maldichos O más, está mal hecha Aprovechen dinero doble Dejame ese piso con entanglersum conseguiría aves Por si se me conoce escondites Pues tengo la que dijo este vato que disparaba Que culeaba burros ¿Cuál? ¿La attack 2? La attack 2 Si, si la tienes dividida en dos La caga está en el inicio Es que traigo una arma de bala y la Venom En el inicio tú Y lo pana Se la gano el negro otra vez Otra vez Esa cosa se quede conmigo a la voz Se aviento Venom Mio el agujero Zafi, todo esa caja Todo esa caja Ganga Corre Zafi Corre otra caja Corre otra caja Rápido Cógela, cógela, cógela Ay, regalo o no Ni te eres la cuarta ganga Wey, ese que Cúbreme tú Te tiro Venom aquí cuando lleguen los Por qué tal puse Slipper en la caja Yo te tiro Venom Tú, 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 tú sigue papu Corre Magna Por qué tal puse Slipper en la caja Tú seguile papu Debes de salir a la Widowmaker Bueno, Titán Ya sabe ¿Dónde está la caja aquí, negro? Estaba Ya me voy así con la Titán Ya está la peor al doble Ya tengo pura arma de bala Titán, Mowler y Type 2 ¿Los tiene? Vendon Ah, Vendon, Vendon Bueno, tenía Ah, que Pensé que iban a tirar ahorita Ese como Juanfra va con lenta Qué cagado Pues ustedes deciden cuándo nos vamos Vilsafo morillo, viene un puta Si nunca le había visto tan desanimado como ahora Eh, ha estado peor a otras veces Cuando tu hermana no se iba a coger, por ejemplo Yo también estaba igual En ese momento yo también estaba igual Qué tonto Hasta que Andy le enseñó Después Todos le pagaban ese culito Riquete Adiós Ay, la puta Arraya de mierda La concha de tu hermana La puta que te parió Esala, quítale en la caja Pregunta seria Tu hermana está en la caja No, pues porque no le hemos visto ni una sola vez Tranquilos a ti Tú lo sí La partida Ya se había emocionado Era la UDM, crack ¿Qué pasó, Máster? Tú tú eres Yo les aviso Yo estoy aquí en el teatro Les aviso si aparece aquí Sí, apareció aquí en el teatro Luego entrando al portal Está aquí en el teatro A ver, yo voy con ustedes Ya me oloró cuando nos vayamos Está luego, luego entrando al portal La boca me sabe raro ¿Cómo se hubiera comido GERB? ¿Qué es GERB? Yo antes del portal Comida para E.B. A ver, no, Máster A ver, point dexter Deuteranopía No me más culer, point dexter ¿Quién se llama así? Por pendejo, imbécil Quédate al zombie, bro, clon ¿Ya se hilearon? No, ni siquiera no sea la boss fight Porque a estos güeyes No les sale armas buenas Ahí se vio la Kendall 3B Ahí se vio la Kendall 3B Ahí es la Kendall esto A tu mamá es la Kendall Es esa pinche Spartan a la verdad Llegué, llegué Era bonito que jugarla En el mapa va a aparecer aquí Y si, y si Y si buscamos a Y si buscamos a Willard Wattler Estamos en el cine Lo podemos buscar Le metemos la mola por el culo Y listo Y si, y si no ¿Tú qué, Pedro? ¿Quién eres? ¿Quién sos? ¡Tu padre! ¡Ay, petajor! Brooklyn pudo haber recargado Pedro Otra vez ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Se recarga otra vez? No, dije que pudiste hacerlo Pero A ver, ya lo recarga otra vez Yo vi que perdí 6.000 puntos Ahora las tengo que Las tengo que llenar otra vez Pues Pase muy rondo ¿Se ronda o no? Tengo el sombrero aquí No tengo puntos Deca estaba Deja de cargarle 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 Pero ya no quiero esperarte Para que mejore Ups Tarde, cracker Brooklyn Ah, ya les mejore ¿Qué pasó? ¿Has probado la Bulldog? Ah, la escopeta, ¿no? De Advance De Advance Esta de la No, pero Si he visto que No se mueve una mierda Y está Más o menos, ¿no? ¿No es una basura? Bueno, en su vez Es un asco Ah, pero estamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pedro? ¿Qué pasó? ¿Qué tal está la Bulldog? Ah, no sé Me acaba de salir En suministro Una dorada Acá Yo he visto Que no se mueve Un carajo Gana de fragmentación Siento escuchar Radio control Putasco Sería Qué bueno Pana Sofía ¿Tú Te arrancarías Los testículos Con las manos En este instante? ¿Cómo va a lo que? Oh, no, bro Ya está la mitad De mis cartas Igual Ahora el buen Mi amor Buscaría Una buena peda Élite What? Élite ¿Sabes tú que dices Una buena peda Después de esto? No, no me lo hagas Jajaja Literal Lo mato Mucho Mucho play Una peda Con la boch La boch Es buena Pana No lo dejas Subir No, ¿Quién fue el pendejo? En serio ¿Quién fue el puto imbécil de mierda? Fue Pedro Fue Pedro Yo no Si yo estoy en el spot inmortal No puedo Fue Fue Pedro Yo no creo que te agarraste la nuclear Desde que mentiste En Gorot Krovi Con las bombas Juanfra Ya no te creo ¿Qué digué? Yo creo que le diría ¿Qué hicieron? Pero ¿Qué hicieron? Pero estoy de acuerdo contigo Brooklyn fue Juanfra Aunque te vi agarrar el duke Fue Juanfra Si Nos faltan dos Bueno, me faltan dos kills a mí A ver como cuáles A mí me faltan una botica Una ventanita Un culo no por... Pasen de ronda Un buen culé Como el video de la morra Que les mande Ayer ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu...? ¿Ex Richtzafra? ¿Qué? ¿Qué? Ay wey ¿Cuál mandaste ayer Pedro? Un video de una morra Ale es que se metía en el vaso Ale es que hace exactamente lo que hizo Brooklyn Y ya tengo regalo temporal activo Brooklyn pagaría millones para que Dua Lipa le hiciera eso Un buen brrrr de enojete a la prof ¿Verdad que si Brooklyn? Eche travieso De padre esa Dua Lipa para que se hiciera de Maestra Y hace el lumbar Ey ya tengo ganga vayan a caja Yo voy una caja mas segura porque A ver a ver Sophie yo voy a Yo voy contigo para Si, compra ven En que caja está Sophie Mierdre Yo los mato con la entangle Amarillo Ya se dice que no nieve Ay, pues es que Aparece vos, creo que eso nunca escucho Que te vaya a cubrir yo con la vena, wey Anda, el sur, wey. Y es de aquí Creo que está Sigue aquí, wey ¿Qué voy a hacer? Pluma, pluma No te vayas No, yo voy a cubrir a Zafi, ya va una Zafi, una Dos A ver A ver Kendal Puta ¿Quién dijo esto? ¿Neta? A ver Kendal Es así que Kendal Vamos con Zafi Con Zafi Con Zafi me voy yo No Verga Acabo Acabo de darnos cuenta que de que unos está muy bien suculentos Zafi, 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 Zafi ¿Ya nos vamos en esta ronda la llanta, no? Tienes dinero, tienes más dinero No, no, no No, no, no Que cambio de humor, wey Zafi Uy, putas ¿Qué pasó, malparidos hijos de la gran perra? Zafi Zafi le salió un pedo Malparido ¿Qué anda el tonto? ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? No me lo quiero perder, imbécil Ya fue el primero de entrar No, tú eres pendejo, no lo voy a rezar Yo me voy a volver a ver, chao No te vas a dar para mejorar doble No le va a dar para mejorar doble su arma Por dos, la va a perder, iba a ser tu culpa, Magneto ¿Por qué? A ver que tienes, Mowler, Kendal y Venom Sí, sí Por dos, mismo Dos mil puntos al pana Mismo loot Déjale, dejo dinero Yo, porque yo, sí puedo mutar Tienes el mismo loot que Zafi y tú Ajá, pero el doble Yo tengo el mismo loot que el Prompting Ajá, exacto, wey Qué, qué cuidado ¿Qué loot tienen ustedes? P90, Venom P90 y Venom Hay un zombie por acá cerca Me falta uno literal Tienes otro dato curioso, Doctops Te voy dejando el dinero Zafi Opa, cheto Doctops, que es una mamá Le falta mil, vamos Por eso, que venga por el dinero ¿Por qué? WTF, monta uno aquí Che forma Ajá, matas a uno aquí en el... Quería ser... Quería ser... Arriba Me falta este, wey Jajajajaja Jajajaja Que ven calzado, wey Pero, agrega, ya, ya, ya está abierto el portal Pero le falta 500 Eso Trescientos... Siguiendo, todos, 50 Los zombies para caer mis caras Setenta y dos Ya, wey, ya no le falta Vamos acá, vamos acá Vamos acá, vamos acá Vamos acá, vamos acá ¡Vacá, no le falta! Dos, mis, para Ahí está, te caer más en unos ¡Vacá, no le falta! Voy a ganar panas, no tengo las cartas, caras, caras, caras Perigue Tampoco, xd Ahí está, matando a los rinos se nos cargan todas Rápido, ya, vámonos La puta Fortnite, dude Perigue, perigue, perigue ¡Ven a la fuga! Ahí está Ok Bien, pónganse chingones, dude A ver Matarripe A tu derecha, Juanfra, a tu derecha, Juanfra No, what the fuck Me dio un lagazo, casi me muero, literalmente Va al de la derecha, va al de la derecha